En la Roma Norte, entre la calle Durango y la calle Plaza Río de Janeiro, a sólo dos cuadras de la Glorieta de los Insurgentes, se encuentra la Casa de las Brujas, mejor conocida como el Edificio Río de Janeiro, una construcción gótica inigualable, que guarda historias y misterios paranormales. Algunos piensan que su nombre sólo tiene que ver con su aspecto, pues en la torre podemos ver a una bruja con sombrero, ojos y boca. Pero también se dice que la curandera Pachita realizaba sus cirugías psíquicas en este lugar. Otros aseguran que han habido avistamientos de fantasmas y demonios. Si quieres saber más sobre la bruja Pachita, no olvides escuchar el capítulo 5 de Brujas 2D.